...de la antena para transmisiones de televisión. Llegarán a los hogares argentinos... ...un día de gloria y de felicidad. Transmite L1-92, Televisión Canal 11, desde General Roca, provincia de Río Negro, República Argentina. Y estas fueron las primeras palabras del primer día de Canal 11, hoy Canal 10 de General Roca, Río Negro, que tuve el placer de pronunciar. El hecho de haber llegado a Canal 10 fue algo muy movilizante, porque hasta ese entonces, y desde los 14 años venía haciendo radio en el 18, surge esto del canal y lo fortuito de estar en el lugar justo, en el momento justo. Así que fue un grupo muy reducido de personas que comenzamos a incorporarnos para entender, para aprender. Todo aprendizaje, porque francamente era todo nuevo. La comunicación microondas era que se veían transmisorio y receptor cada 45 kilómetros, durante los 1.200 kilómetros desde Buenos Aires hasta acá, y llegando primero a Canal 7 de Neuquén. Como ellos compartieron la señal, nosotros pudimos ver el Mundial 82. Como ente, el canal se vinculaba fuertemente con la realidad social, con la actividad cultural y la deportiva, en este caso, el televisor era convocante, porque te marcaba la vida, te marcaba los horarios, porque no había FM. Te imaginas, ahí, con los primeros noticieros, con las primeras transmisiones, año 82, año muy importante, porque vimos la gente que llegaba con cadenitas de oro, porque el motivo era asistir a nuestros soldados en Malvinas. Es algo muy emocionante. Suma el Mundial, la fiesta nacional de la manzana, la gesta de Malvinas, y comenzar a construir el sentido de pertenencia de toda la gente del Alto Valle de Río Negro, porque ya teníamos nuestro canal, que posteriormente sería Canal 10, por entonces Canal 11. El canal público en el gobierno militar, yo era un pibe, lo tenía naturalizado. Quizá quedaba en un segundo plano, lo teníamos como asumido, como un estado de cosas, y nos dedicábamos a hacer lo que creíamos que teníamos que hacer. Y hay anécdotas que sí recuerdo, pero que son muy vagas, y que sí se manejaba de manera un poco coercitiva la información. No lo olvido, hubiera sido mágico quizá que haya comenzado todo esto en un proceso democrático, pero al fin nació, y ahora este es otro estado de cosas. Hoy Canal 10 está en un proceso mundial, que tiene que ver con el cambio del lenguaje y con el cambio de tecnología. En este proceso, el canal está en una etapa de fortalecimiento. Esta etapa de fortalecimiento tiene que ver con la nueva incorporación del HD, con la nueva incorporación de nuevos equipos, también tiene que ver con la TV, que hoy se convirtió en un multimedia, y medio, y aparte un cambio cultural adentro de la empresa. La importancia que tiene para mí el hecho de saber que hay un canal, primero te da sentido de pertenencia, después con el transcurso del tiempo, saber que está, saber que uno fue parte, a veces queda como anécdota, como impronta. Cuando lo recordás, no pensé que me iba a emocionar con algunos recuerdos, pero quisiera no tener que ver el momento en que sentir que el canal no está más. Así que hay que entender lo que se tiene, hay que ponderarlo, hay que conservarlo, porque los medios de comunicación son los reflejos de la gente, de su cultura. Creo que un medio de comunicación somos todos los que estamos alrededor.